Entre el 15 y el 20% de autentismo laboral se registra en la tercera semana del mes de enero y prevén que este número ya no se eleve más. Así lo considera Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. También no vemos que este número vaya a crecer ya más, debido a que las personas que se enfermaron ya hace un par de semanas, pues van saliendo, entonces van entrando otros, se van contagiando nuevos colaboradores, pero algunos ya van saliendo de la enfermedad, afortunadamente bien, gracias a Dios. Las micro y pequeñas empresas han sido las más golpeadas por el ausentismo laboral provocado por el aumento de contagios de COVID-19. El dirigente empresarial señaló que oficialmente las incapacidades por COVID tramitadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron más de 3.500. Hacer un llamado, hemos estado dialogando con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos validan y nos reconfirman que el certificado por ausencia por COVID que están emitiendo el 3.0 en la plataforma, tiene la misma validez que una incapacidad. Ahí cuando el colaborador ingresa, mete sus datos, mete su número clave de su cuenta bancaria para que le hagan el depósito, y es válido. Entonces, ante esa aclaración, y si tienen alguna duda, pues que nos busquen en la confederación ahí en Coparmex para asistirlos y ayudarlos y resolverles cualquier duda que puedan tener. En este ausentismo, las empresas han tenido que sortear los costos por las incapacidades de los colaboradores, para no detener los procesos productivos, en los que afortunadamente no han tenido afectaciones mayores, señaló el dirigente. Sí, hoy vemos un repunte en el número de contagios, sin embargo, no vemos afectaciones, ya que tenemos las unidades económicas abiertas operando, afectados por el COVID, por la ausencia de nuestros colaboradores, sin embargo, pues siguen y continúa la operación. Caemos en costos extras. ¿Por qué digo esto? Cuando tienes dos, tres personas, dos, tres colaboradores que faltan, pues le pides a otros colaboradores que te ayuden y tienes que pagarles horas extras para cubrir ese trabajo. Y es un costo que no se tenía planeado, sin embargo, la operación hasta ahorita no nos han reportado que se esté afectando. Las empresas que tengan más de 100 empleados tienen la obligación de realizar pruebas aleatorias de detección de COVID-19 cada dos semanas, finalizó el dirigente empresarial. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.